Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Que Sentirte Femenina. Qué gusto, si tú eres nuevo o nueva en el canal, pues bienvenido y espero que te sientas muy cómodo aquí. Este video es bien cortito, pero quise enseñarles lo que encontré en la tienda Prichos. Si tú aún no conoces la tienda Prichos, es una pequeña tienda que existe dentro del Walmart, donde ahí encontrarás cosas para el hogar, encontrarás para mascotas, para limpieza, etc. Es como un super mini. La mayoría de las cosas son como para decoración. Hay un buen de cosas ahora para Navidad y realmente dije, esto se los tengo que enseñar a las muchachas para que corran por ellas, porque a mí me ha pasado que cuando veo otros videos, desafortunadamente ya cuando voy, ya no hay nada. Ahí se acaban las cosas rapidísimo, por lo mismo que tiene un solo precio y todas las cosas valen $17.90. Entonces realmente es muy, muy económico. Quiero iniciar enseñándoles lo que encontré para estas fechas que se acercan, que es la Navidad. Vean nada más qué cosa tan bonita. Me encantó esta. Esta es una estaca navideña y pues este como de acero incomprimido, pero la verdad está muy padre. En esta había lo reno, lo que es el duende, un pingüino, santa, estaba santa también. Y esta te queda muy bien para ponerla pues en alguna maceta de tu entrada o en el jardín. Aparte de esta, esto que dice aquí de Navidad con esta billanquina que le pusieron, se ve muy, muy bonita. Otra cosa que no puede faltar para decorar nuestro gorito es esta estrellita que es la punta del árbol. Esta está hecha de alambre y tiene enredado un hilo que está bastante rígido y está lleno como de diamantina. Plus tenían otra que era como una estrella totalmente de plástico obviamente, pero tenía diamantina. A mí me gustó la verdad más este. Otra cosa que me gustó ya que me importa este vídeo es este adorno navideño. Sáquenme ustedes de la duda porque realmente no sé bien de qué sea porque aquí aparte no dice de qué es. Pero es como si fuera gelatina. Obviamente no es gelatina, pero más o menos así se siente. Es como algo de silicón que es cada figurita o cada parte del Santa Claus se va a pegar en la ventana. Se adhiere muy, muy bien esto a lo que es el vidrio. Encontré estas y aparte encontré estas otras que dicen cojojo y se me hizo como que bien padre para poner el Santa y alrededor del vidrio poner pues estas letritas con estos regalitos y estas florecitas también que tienen por aquí. Algo más que encontré fue este picaporte de reno que se me hizo bien bonito. Tiene aquí un cascabellito y vean nada más qué cosa tan divina. Bien bonito, bien simpático. De estos había más personajes. Estaba Santa Claus, el pingüino, el reno. Me parece que había también... También había un bastón, si no es que no me equivoco. Y un duende. Otra cosa que encontré para la cocina o para el baño, uno ocupa las cosas para lo que más se acomode. En esta ocasión yo traje esta para mi cocina. Vean qué bonita tiene esta decoración. Tiene un santa, un reno, un duende, un muñeco de nieve. Ah, incluso en el picaporte. En esta también había un muñeco de nieve. De estas había en diferentes colores. De hecho también había un juego de tres toallitas y traía la figurita del santa. Nada más que me acomodo más esta porque esta está más grande y las otras serán más pequeñas. También hay otras que son de Disney, pero también dicen Feliz Navidad. Otra se me hizo más adecuada para lo que necesito. Otra cosa que compré fue este despachador en gel. A mí se me hacen muy prácticos estos. Siempre ando cargando uno en la bolsa porque uno nunca sabe cuándo lo va a ocupar. Y vean, este es un regalo. También tenían lo que es el Santa Claus. Tenían un caramelo y tenían un arbolito de Navidad. Y ya por último, otra cosa que me traje, que no es de Navidad, pero se los quería enseñar también. Es este salerito de una vaca. Este ya le puse la sal, obviamente. Este es de plástico y este es de vidrio. Este había en un chancho o un puerquito. Había en un vaquero unas flores. Y pues eso es todo, chicas. Si a ustedes les agradó algo de lo que yo compré, pues corran. Porque de verdad que en esta tienda, como es muy, muy económico, pues se acaba súper rápido. Nos estamos viendo en un próximo video. Que Dios las bendiga. Que tengan un gran día. Hasta la próxima.